Se da la partida de la sexta carrera clásico Luis Olechea Dubois. Va saliendo por fuera Naptun a tomar la punta. Casachoc se ubica en el segundo lugar, tercero pasando Milan Boy. En el cuarto lugar Alta Gama. Luego han dejado a Supernao. A continuación Totomambo. Sigue avanzando por el centro de la pista. Supernao alcanza y domina. A medio cuerpo quedó segundo Milan Boy. A cuerpo y medio Alta Gama en la baranda. A medio cuerpo Casachoc. A medio cuerpo Naptun. De colero Totomambo. Van llegando a la altura de los 900. Supernao por dentro medio cuerpo de ventaja. Segundo Milan Boy. A tres cuerpos Alta Gama en la baranda. A medio cuerpo pasando por fuera Casachoc. A cuerpo y medio lo viene haciendo Totomambo y de colero Naptun. Se acercan a los últimos 500. Por fuera Milan Boy y por dentro Supernao quedaron peleando. A un cuerpo acercándose Alta Gama. Recta final. Apareció Milan Boy por fuera en la punta. Milan Boy va sacando cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Alta Gama pasa al segundo lugar. Tercero Supernao. En los últimos 250 es Milan Boy el que marcha en la delantera. Milan Boy ha sacado tres, cuatro cuerpos de ventaja. Alta Gama en el segundo lugar. Último 100 ya no hay nada que hacer. Milan Boy en la punta. Milan Boy cuatro, cinco cuerpos. Segundo Alta Gama. Ganó Milan Boy. Segundo Alta Gama. Tercero Supernao. El cuarto lugar es para Naptun. Luego Totomambo y de colero Casachoc. Gana la sexta del programa clásico Luis Olechea Dubá. El número cinco Milan Boy con la monta de Carlos Trujillo. Gana la sexta del programa clásico Luis 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 Gracias.